Buenas tardes, Medicigel es una compañía de carácter internacional que se dedica a la dotación de tecnología a centros sociosanitarios, residencias, clínicas y hospitales. Aportamos tecnología para facilitar a que estos centros puedan modernizar sus instalaciones, puedan orientarse hacia una realidad que es la atención central en la persona, facilitamos las herramientas necesarias para facilitar estos procesos y otro de los capítulos que estamos haciendo un gran hincapié es que los centros puedan ser libres de sujeciones aportando la tecnología que facilita esta nueva corriente social. Considerábamos que Medicigel tiene la suficiente entidad nacional con un parque de clientes ya existentes en los que ya hemos aportado nuestra tecnología y pensábamos que el Ares aglutina a un gran número de residencias que se puedan beneficiar de toda nuestra experiencia durante estos años modernizando centros y haciendo que la tecnología esté más cerca de las personas. ¡Gracias!